Bien, vamos a ver los distintos modos operativos de la máquina asincrónica, entonces caracterizados de freno, motor y generador. Bueno, lo más sencillo es identificar ahí los movimientos a partir de los dibujitos que están hechos arriba de la gráfica de momento de evolución de velocidad. Fíjense que tenemos que N1, en todos los casos, es la velocidad sincrónica y está girando en el sentido de la aguja del reloj. Y en cambio N, que es la velocidad del rotor, puede tener velocidades coincidiendo con N1 o al revés, y puede ser mayor o menor que N1. Entonces, vamos de izquierda a derecha, tenemos el freno, en donde se va a caracterizar por velocidades que van a ir en el sentido contrario, o sea, N1 va a ser negativo, perdón, N va a ser negativo si consideramos que N1 es la velocidad sincrónica, ¿verdad? O sea, la velocidad de sincronismo, o sea, van a tener distintos signos. Y el resbalamiento va a ser a partir de que la máquina esté quieta, o sea, de S igual a 1, valores mayores de resbalamiento de 1 van a significar hasta infinito, o menos infinito van a significar la máquina posible del freno. Eso lo podemos ver también allá en el diagrama circular. O sea, es lindo asociar el diagrama circular con este diagrama de M función de S. Bueno, la parte de motor, que es la más frecuente, la más usual, está comprendido el resbalamiento desde 1 hasta 0, o sea, con el resbalamiento convenido ahí, y la velocidad, digamos, del rotor va a ir desde 0 hasta casi N1, que sería la velocidad de sincronismo. Y la parte de generador, que va a tener resbalamientos negativos, o sea, desde 0 hasta menos infinito, y las velocidades van a ser en el mismo sentido, pero con la variante de que N, que es la velocidad del rotor, va a ser mayor que la velocidad sincrónica. Bueno, ahí hay dos curvas, una que está hecho en línea de trazo, y la otra línea oscura, la oscura, la más intensa, es la curva natural, digamos, con una resistencia, nada más que con la resistencia R2 propia de la máquina, mientras que la otra que está en línea de trazo, tiene una resistencia adicional, R'A2, de tal modo que las curvas tienen algunas diferencias, fíjense cómo varía en los tres casos, la curva se deforma. Bueno, y hay que asociar eso, como les decía recién, con el diagrama del círculo. El diagrama del círculo es muy importante también, que veamos cuáles son las zonas donde S, la zona de freno, motor y generador, y qué pasa con S. O sea, tengamos bien clarito que el freno, por ejemplo, va con S desde 1 hasta infinito, el generador va desde 0 hasta infinito, es como que el menos infinito y el más infinito se unen en el infinito, y luego tenemos desde 1 hasta 0 la parte del motor. Entonces, todas esas gráficas hay que tenerlas muy presentes, porque vamos a trabajar mucho con ellas, y están permanentemente haciendo alusión a ellas. Bien, cualquiera sea el modo en que trabaje la máquina, tengamos en cuenta entonces que existen, además de la que ya hemos hablado de los rotores que tienen devanado en el rotor, o sea, rotores bobinados, las jaulas tienen distintos modos, distintas formas constructivas, y bueno, están representadas esquemáticamente ahí, una jaula simple, ranuras profundas y doble jaula. Ya vamos a ver más adelante cuál es la razón para que existan ese tipo de construcciones. Son muy, muy usadas los rotores a jaula, y tienen características de momento en función de velocidad con ese tipo de desarrollo tal cual se demuestra en la figura de la derecha. Bueno, vamos a ver el servicio como freno, y vamos a distinguir algunos casos distintos, de distintos tipos de frenado, que tienen que ver fundamentalmente con la solicitación del caso. Es decir, de acuerdo cómo sea el servicio que se espera para frenar la máquina, vamos a optar por distintos modos de frenado. Existen, por ejemplo, el frenado regenerativo, vamos a ver tres casos, los más usuales. El frenado regenerativo, en donde se recupera la energía eléctrica, el frenado por contracorriente, o contramarcha, y el frenado dinámico, en donde se inyecta corriente continua. Bueno, como les digo, depende fundamentalmente de cuál sea la aplicación en que se usa cada uno de ellos, según sea el caso de ascensores, en donde se tiene que frenar rápidamente, o suavemente, grúa, en fin, en cada caso se utilizará un tipo de freno diferente. Bien, en el frenado regenerativo, lo más importante es que tenemos una máquina con una, digamos, lo que se hace básicamente es cambiarle el número de par de polos a la máquina. Entonces, si yo tengo la máquina funcionando en la curva roja con un P polos, la máquina está trabajando a una cierta velocidad próxima a una velocidad de sincronismo S1, que sería 60F sobre P, si yo, por medio de una conexión, o sea, de una conmutación del devanado del estator, consigo que el número de par de polos varíe, por ejemplo, lo llevo al doble, entonces la velocidad de sincronismo nueva va a ser la mitad de lo que era antes. Eso significa que la máquina, en vez de estar trabajando en la zona de motor, al cambiar la velocidad sincrónica, resulta que ahora está trabajando con velocidades superiores a la de sincronismo. Entonces, eso quiere decir que la máquina está trabajando en un servicio de freno, perdón, en un servicio de generador. De esa manera, la energía que está entregando mientras se frena, se la entrega como generador, se la aporta, se la entrega a la red o a donde fuese. Normalmente, se puede aprovechar para distintos medios. Esto se usa, o está en etapa de investigación, está en una permanente empuja con los motores sincrónicos en la parte de la tracción eléctrica. De este modo, cuando la máquina, el motor es eléctrico, cuando la máquina se frena, en la Fórmula 1 se está usando, la energía que trae, digamos, el rotor, la energía mecánica del rotor, se usa para entregarla a los elementos que almacenan energía. Bien, en el frenado por contracorriente, que es otra de las posibilidades que tenemos, lo que se hace básicamente es simplemente invertir la secuencia. Es una cosa bastante lógica, digamos. Si yo tengo el motor trabajando en condiciones normales con una cierta secuencia, invierto dos fases, lo que consigo es que la velocidad sincrónica vaya hacia el otro sentido. Entonces, fíjense que, bueno, ahí tenemos, cambiando el sentido, o el signo de la velocidad sincrónica, bueno, resulta que la máquina, lo que era antes como motor, ahora va a estar trabajando como freno, porque va a estar trabajando con rebalamiento mayor que uno. En el punto de vista de las aplicaciones, es bastante usada. Tiene la posibilidad de regularla en la medida en que se inserten resistencias. Fíjense la línea, la curva de la característica de momento en función de velocidad, tenemos una línea roja y una línea negra. La línea roja sería la curva natural de la máquina y la línea negra sería la curva que nosotros podríamos llegar a obtener si insertamos mucha resistencia en el circuito rotórico. Entonces, el momento crítico estaría bien a la izquierda, no se la ve en la gráfica, pero de tal modo que podemos conseguir que la zona estable de la máquina esté en el punto de arranque. Entonces, podemos arrancar a la máquina y a partir de ahí pasarnos ya a la zona como freno. Es decir, ¿qué quiere decir eso? De que el rotor va para un lado, impulsado por la carga, imaginemos una grúa o algo pesado que está cayendo, y la secuencia que nosotros le ponemos va al sentido contrario, de tal modo que nos vamos a la zona de freno, pero regulamos la corriente a través de las resistencias esas que están puestas afuera. Este tipo de servicio es muy útil, se lo usa mucho, pero bueno, se lo controla, es bastante versátil. Tiene algunos inconvenientes, como que el frenado es bajo, pero bueno, es como decimos, para regularlo. La zona, el frenado, la zona inestable de la curva tiene las corrientes muy altas, está indicada ahí en la línea verde, de la corriente, muy altas corrientes, eso quiere decir que tenemos que tener toda una construcción especial y una serie de precauciones por los niveles de corriente que se manejan. Otro sistema de frenado que se conoce como frenado dinámico, que consiste en la inyección de corriente continua por el estator, y de ese modo se inducen tensiones en el rotor, en la jaula, y esas tensiones en la jaula o en el rotor o en el bobinado, según sea el caso. Lo cierto es que aparece una reacción de inducido tal que tiende a quedar, a inmovilizarlo al rotor. O sea, el rotor está girando para un lado y el campo del inductor es un campo continuo, entonces ese giro pretende alinearse con el campo del inductor, o sea, pretende sujetar, es como que el estator lo sujeta al rotor, evita que gire, pero obviamente que, bueno, la carga lo arrastra y ahí hay contras corrientes también en el rotor que tienen que estar diseñado obviamente el rotor para manejarlas, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo de resistencia que se ve, bueno, un equipo para inyectar continua y hay un equipo de reóstatos para el rotor, bueno, según sea el caso de este o de contracorriente, que son, bueno, son equipos especiales para manejar corrientes muy altas. En todos los casos siempre frenados, fíjense que hay una disipación muy alta de energía que básicamente es la energía cinética del rotor que se tiene que quemar en resistencia, ¿verdad? Mientras se lo está frenando. Bueno, en todos los casos, cualquiera sea el servicio, es importante tener, sobre todo en la parte de motor y de freno, es importante tener algunos conceptos que tienen que ver con la física, digamos, básica de rotación, pero bueno, lo veamos rápidamente que tienen que ver con el concepto de los tiempos de arranque y de frenado. Eso lo vamos a ver también en algún problema de los prácticos y más adelante también vamos a ver algo de esto cuando veamos el control de velocidad. Lo cierto es que tenemos que definir un concepto equivalente al concepto de masa en el movimiento lineal que es el concepto de momento de inercia que tiene que ver con el radio al cuadrado del elemento que está por girar. Y luego tenemos una ecuación que es básicamente la ecuación de la segunda ley de Newton que es fuerza-masa por aceleración a donde la fuerza en este caso va a ser el torque o el momento y acá lo tenemos representado por una diferencia porque tenemos un par resistente propio de la carga más la fuerza de Ross, etc. Y el par eléctrico que entrega el motor. entonces a eso tenemos que esa fuerza tiene que ser igual a la masa del conjunto que será el momento de inercia propio del motor más de la carga y la aceleración que será la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. Entonces a partir de ahí se hace bueno la resolución de esa ecuación diferencial planteada arriba se saca cuánto vale el tiempo de arranque o el tiempo de frenado según sean los límites de la integración y despejando de esa ecuación. Es interesante muy interesante el concepto de tiempo de arranque y tiempo de frenado. Ya van a ver más adelante también algunas gráficas en donde estudiamos un poquito cómo varían esos tiempos y cómo influye la carga en que el tiempo sea mayor o menor etc. Bueno el servicio de generador de la máquina asincrónica ha ganado mucho espacio últimamente si bien el servicio de motor sigue siendo más utilizado la generación de la máquina asincrónica como generador ha mejorado mucho en su espacio fundamentalmente por el abaratamiento de la electrónica de potencia. La gran ventaja que tienen los motores asincrónicos entonces es que no necesariamente tienen que estar girando a la velocidad constante sino que tienen que pueden generar energía aún cuando trabajen a distintas velocidades entonces podemos mantener una velocidad una tensión generada con una frecuencia constante con la máquina con el rotor girando a distintas velocidades. Siempre obviamente estamos hablando de que el rotor va a estar girando a mayor velocidad que el campo giratorio es decir vamos a tener resbalamiento negativo lo cual significa que la energía fluye desde el rotor hacia la red pero bueno el problema que ha tenido esto histórico es que la energía que nosotros estamos sacando del rotor es una energía estrictamente mecánica o sea la máquina primaria lo que entrega es energía activa por decirlo así o sea son nada más que potencia mecánica entonces se requiere siempre del uso de capacitores o de de algún sistema que pueda compensar el factor de potencia y que pueda aportar reactivo a la red para que de ese modo la energía que se entregue sea la energía útil ¿verdad? no solamente la mecánica no nos sirve si estamos pensando en un servicio individual necesitamos los capacitores sí o sí entonces la energía eólica es una de las energías que más se adapta para este tipo de funcionamiento dado que se puede variar la velocidad con la que trabaja el motor es muy variable el rotor se varía la posición de las aspas y hay un sistema de engranaje de manera que dentro de un rango grande de variación de viento se puede obtener siempre energía mecánica útil ahora el tema del reactivo que hace falta ha mejorado mucho también consecuencias de la electrónica de potencia barata o más barata a partir de la doble alimentación veamos un poquito cómo es bueno una de las aplicaciones más importantes que tienen los generadores asincrónicos es a partir de la generación eólica entonces esto es una aplicación relativamente nueva y se está usando cada vez más lo cierto es que en la generación asincrónica convencional el generador tiene una sola entrada así tal cual se lo ve en ese esquema que está conectada a la red bueno a través de transformadores pero ese generador de una sola entrada se presenta para la red como un proveedor de energía mecánica pero un gran consumidor de reactivo es decir es un factor de potencia para la red un factor de potencia muy bajo entonces eso tiene que ser compensado está permanentemente consumiendo reactivo tiene que ser compensado con ese banco de capacitores lo cual atenta contra el rendimiento del sistema y en general hace que bueno en casos chicos y particulares puede ser una solución pero en general se tiende últimamente a los generadores asincrónicos de doble entrada que veamos como son bueno ahí tenemos un esquema entonces de lo que sería el generador asincrónico doblemente alimentado obviamente que se tratan de generadores que sí o sí tienen que tener rotor en estrella y acceder a ese rotor por los anillos rosantes entonces la gran ventaja que tiene este tipo de generación es que también consecuencia del abaratamiento de la electrónica de potencia se puede alimentar con frecuencia variable a través de los anillos rosantes el rotor y fíjense cómo es el esquema se toma de la red bueno se transforma y se convierte a continua se filtra y se vuelve a convertir a alterna pero la alterna que se inyecta en los rotores es una alterna con una frecuencia absolutamente controlada en función de la frecuencia de la red o sea la frecuencia de la frecuencia de la red tiene que ser una constante y a su vez el rotor del generador está girando con una velocidad que es de una o de otra forma en función del viento que haya es decir una velocidad variable que no es constante se puede controlar dentro de ciertos límites esa velocidad se juega con el ángulo de ataque de las palas con el viento en fin y los engranajes pero hay lo cierto es que el rotor está girando con una velocidad variable entonces la frecuencia con la que se alimenta el rotor es una frecuencia también variable de tal modo que la composición del campo giratorio que se obtendría con ese devanado trifásico con esa frecuencia variable es tal que con la velocidad de giro del rotor me va a estar induciendo una tensión que va a ser de frecuencia constante que es la frecuencia de la red y eso permite manejar valores de potencia mucho mayores que en el caso anterior de unidades mayores de potencia hablamos de decenas de megavatios en el otro eran más chicos y aquí el 20 o el 30% de la potencia que se transfiere es una es de la potencia generada es una potencia que puede inclusive este pasa digamos a través de las dos alimentaciones puede pasar en parte por la del estator y también hay veces en donde el rotor se también se extrae energía y puede ser la que se extraiga y la que se inyecta alternativamente de un sentido o del otro tanto la reactiva como la activa bueno toda esa composición es lo que ha permitido que este tipo de generación haya crecido mucho últimamente fíjense que la que está abajo era la generación del sincrónico que es mucho más limpia más sencilla fíjense pero tiene el inconveniente del generador sincrónico de que genera a una velocidad que la frecuencia de la tensión generada depende exclusivamente de la velocidad del viento de la velocidad del rotor entonces después se la transforma se la convierte a continua y bueno se la vuelve a convertir a la frecuencia de red pero el 100% de la potencia se la manda a la red transformada o sea convertida y después transformada eso significa de que tiene un límite de potencia es muy caro esa conversión entonces la gran ventaja de los asincrónicos doblemente alimentados es que la generada en gran mayoría en gran porcentaje pasa derecho a la red mientras que la sincrónica tiene que convertirse toda bueno ya hemos dicho creo en varias oportunidades que el servicio como motor de la máquina sincrónica es el servicio más frecuente de esta máquina y no solo eso sino que la mayor parte de los motores que se van a encontrar ustedes en la industria van a ver que cada vez más y con gran diferencia son motores asincrónicos entonces algunas de las características más notables de los motores lo podemos resumir en esta tablita es importante que se analice un poquito por supuesto el que tiene mucha consideración con los límites que se están dando son valores estimativos pero son importantes es decir tener una idea por ejemplo cuánto vale el momento crítico sobre el momento nominal en general y bueno saber que puede variar entre 1,6 3 y pico 3,5 lo mismo cuánto puede variar el momento de arranque de la máquina con respecto al nominal eso los valores que están ahí dando de referencia entre 1 y 1,5 esos son valores para máquinas que no tienen ningún tipo de resistencia auxiliares o adicionales en el circuito en el circuito rotórico o si son de jaula es una jaula simple lo mismo otro dato valioso es cuánto vale el regulamiento crítico de la máquina es decir con qué valor de resbalamiento se encuentra el momento crítico por ejemplo en máquinas grandes un 5% o sea que está muy cerca del sincronismo es decir la zona estable es chica es bastante reducida en cambio la máquina es más chica es como más la pendiente de la zona estable es más suave bueno la corriente de vacío es un dato que tiene importante puede llegar hasta el 50% fíjense que en los tráfagos hemos dicho que era un 2% acá andan de un 2% y un 50% bueno tiene que ver con el circuito con el circuito magnético de ambas máquinas la verdad uno tiene entreguirro y el otro no y bueno el valor de la relación de corriente de arranque también la podemos ver como corriente de corto esa corriente de arranque con respecto a la nominal bueno esos valores también varían entre 4 7 veces frecuente que digamos así para estimar cuando uno dice cuánto vale cuánto vale la corriente de arranque de un motor de tal corriente nominal y digamos 5 veces 6 veces la corriente nominal bueno eso es a título estimativo no es más que eso